comienzan los festivales de navidad en segorbe este miércoles día 14 habrá yoga para adultos clase de yoga para personas con o sin movilidad reducida organizadas por la asociación dacem en la calle doctor velázquez número 10 sede de la asociación de 17 30 a 18 30 información e inscripciones por whatsapp al 642 39 19 80 los socios gratis público en general la voluntad el jueves día 15 festival de navidad de la residencia discapacitados psíquicos de segorbe adaptación del cuento fufú y el abrigo verde en el auditorio municipal salvador seguí a las 11 30 horas también festival de navidad de la escuela de música de la sociedad musical de segorbe en el auditorio municipal a las 18 30 horas viernes día 16 concierto de la orquesta banda y coro alumnado del conservatorio profesional de música alto palancia en el auditorium a las 19 horas y disco móvil organizada por la comisión de toros 2023 en el verbenódromo sector 1 el anhelo el a